Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Espero que estén muy bien. En este día viernes se nos llevó el preciado fin de semana a disfrutarlo al máximo y a cuidarnos como siempre, ¿verdad? Y bueno, en mi crónica de este día de Mundo Hispánico, quiero comentarles un caso súper, súper, súper interesante, fuerte, terrible, mejor dicho. Se trata de la historia de un hispano, un hispano residente de Florida que cometió una aberración, pero la verdad incomparable, ¿no? Este tipo acaba de ser arrestado, nada más ni nada menos que por haber abusado sexualmente, así como lo escuchan, haber violado a una anciana de 80 años. Esta anciana era su exsuegra. Resulta ser, según la versión de las autoridades locales, resulta ser que este hombre y su mujer llegaron a un acuerdo mutuo para separarse en las mejores condiciones, ¿no? Pero este hombre, pues, supuestamente mostró mucho cariño, mostró que se había, que quería convivir, que quería seguir viviendo con la suegra, la exsuegra en este entonces ya. Y pues ella estuvo de acuerdo. La desgracia fue que en este lapso de un año, de todo este año de pandemia, los últimos seis meses en particular, este hombre, según la policía, estuvo abusando sexualmente de la anciana. La violó en repetidas ocasiones, la violó en el carro después de venir del doctor, la violó en su cuarto, la violó, la arrastraba por la sala. Este tipo hizo muchas aberraciones con la anciana, según la policía. ¿Cómo se descubrió todo? De una manera súper interesante. Llegó la mujer a visitar a su mamá, estuvo hablando con él. La mujer casualmente agarró el teléfono para ver algunas fotografías y ahí se topó con imágenes del tipo que se había tomado en tipo selfies teniéndose sexo con la anciana. No una vez, sino múltiples ocasiones. La mujer obviamente llamó a la policía. La policía interrogó a este sujeto. Al final determinó que tenía suficientes causas para arrestarlo y lo arrestó acusándolo de violación, secuestro y otros delitos graves en perjuicio de una persona incapacitada. Así es que terrible, ¿verdad? Que haya casos tan drásticos como como ancianos, como niños que estén siendo abusados sexualmente y pues lastimosamente, ¿no? Muchas veces no se va a saber todo esto, desgraciadamente. En este caso en particular sí se supo. La buena noticia es que pues por lo menos ya la anciana no va a seguir siendo abusada. Pero es sorprendente cuando la policía le preguntó a la anciana que por qué ella no llamó a la policía, que por qué ella no le dijo nada a su hija. Cuando la anciana dijo porque no quería darle más dolor a su hija del dolor que ya estaba pasando por la separación familiar. O sea, es sorprendente, es terrible, ¿no? Saber de que una madre prefiere soportar ese dolor sola y no causarle más pesar a su hija. Pero bueno, no me extraña de una mamá. La verdad es que las mamás son incondicionales. Y bueno, esta es mi crónica de hoy, de este día. De eso se trata, mi gente. Por favor, compartan este video. Aquí está el enlace con todos los pormenores, cómo se llama el tipo, qué edad tiene. Está la foto del tipo. Todo lo que la policía dice de él, cómo arrastró a la anciana, etcétera. Y las imágenes también están tan horribles, ¿no? La identidad de la anciana, por obvias razones, por ser víctima de abuso sexual, no fue revelada, pero no es necesario para saber de que fue una aberración en perjuicio de una menor, de una anciana de 80 años. Triste. Lamentablemente, el incesto sigue dando que hablar y pues nuestra comunidad parece que es el tema de nunca acabar. Cuídense mucho, mi gente. Dios los bendiga. Comparten este video. Este ha sido su reportero y su amigo Mario Guevara. Hasta la próxima, recuerda, lo veo primero aquí.